Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. La situación sobre el bug que borra personajes en Destiny ha empeorado. Incluso están recomendando no entrar al juego hasta que tengamos palabras oficiales de Bungie. Esa es la cuenta de Destiny Voluntary y mucha más gente lo está recomendando y tan solo voy a mostraros los comentarios de este último comentario de Bungie Help. Bungie Help es la cuenta que debería informar sobre este error, lo que van a hacer, que lo están investigando o la situación, lo que sea. Pero no ha dicho nada al respecto. Su último tweet dice si juegas Destiny 2 en Stadia y quieres mantener tus personajes por favor visita esta web y aprende cómo guardarlos, cómo salvarlos. Y aquí básicamente el resto de gente dice ¿Y qué pasa con el resto de personajes? En plan con el resto de plataformas. En plan ¿Y si no juego en Stadia y aún así quiero mantener mis personajes? ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes? Aquí también. ¿Qué pasa con lo de guardar los personajes independientemente de la plataforma? ¿Vale? Es decir que no perder el progreso ni nada. Y lo mismo veis aquí con el resto de comentarios. Este por ejemplo dice juego en Steam pero también me gusta mantener mis personajes. Por favor arreglarlo o al menos decid algo respecto a este error y sobre los personajes que están siendo borrados. He visto al menos cinco posts sobre ellos sobre ello ahora. Y esto sólo lo dice este usuario. La gente está preocupada, está asustada y parece como veis que está aumentando la cantidad de gente que está perdiendo sus personajes. Ahora, importante, no podemos confirmar la cantidad de gente que lo ha perdido de forma real y la cantidad de gente que igual ha saltado de repente y dice ah quiero recuperar mi personaje pero realmente lo borraron ellos manualmente. ¿Vale? Bungie tiene una forma de identificar quiénes han sido borrados manualmente y cuáles no. ¿Vale? Así que probablemente esa lista se la quitarán de encima no tan tarde. ¿Vale? Saben cómo identificar eso. El problema es que como os mencioné en el vídeo de antes. ¿Vale? Hoy anteriormente os he subido un vídeo destacando este problema al detalle. ¿Vale? En este no me voy a extender tanto pero si queréis conocer la situación al detalle podéis checar este vídeo, ver algunas de las historias de la gente afectada. En cualquier caso es 100% real. ¿Vale? Y como os digo es muy chungo el cómo solucionarlo. ¿Vale? Bungie necesita varios equipos de personas trabajando numerosas horas solamente para recuperar una cuenta. ¿Vale? Por eso mismo si de verdad hay más gente perdiendo su cuenta significa que Bungie va a estar mucho tiempo hasta poder recuperar todos sus personajes. Y si todavía no han dicho nada en la cuenta oficial yo personalmente no voy a entrar al juego. O sea hoy de hecho tenía tiempo para entrar al juego y de hecho quería hacer varias mazmorras jugando solo entre otras cosas y la verdad voy a pasar porque es que como veis muchísima gente está comentando o que ha perdido sus personajes literalmente o que ha visto muchos posts de gente que los ha perdido, amigos que los han perdido. ¿Vale? Y como os digo esto no es precisamente para asustaros ni nada. Como os digo es posible que algunos de esos al menos algunos sean falsos pero tenemos pruebas verificadas de que varios han sido reales. Por eso mismo hasta que Bungie no diga nada oficialmente en la página de Bungie Help aquí yo no me metería al juego. ¿Vale? Os dejaré el link a la página oficial de Bungie Help a este Twitter abajo en la descripción. Aquí es desde donde Bungie va a responder a este problema y tiene que hacerlo. ¿Vale? Porque hay miles de personas que son conscientes de esto, muchos afectados también y miles preocupados. Así que muy pronto deberían decir algo. No sé si os podré informar hoy mismo al respecto. De hecho no sé si ellos mismos responderán hoy mismo pero os responderé, os actualizaré directamente en mis redes sociales Twitter, Facebook y demás en cuanto esto sea solucionado y también en un pequeño vídeo una vez sea solucionado para que podáis entrar al juego sin ningún tipo de peligro, ¿vale? Sin ningún problema. Muy chungo que haya sucedido esto pero sabes mejor estar avisado que no. En este vídeo como os digo comparto más al detalle todo lo que ha ocurrido en algunos de los casos, algunos de los detalles, ¿vale? Y la verdad os recomiendo hasta entonces estar viendo vídeos. ¿Y cuáles mejores que los míos? No, en serio. Checaos unos vídeos mientras tanto, ¿vale? Y como os digo os mantendré informados en cuanto esté disponible, ¿vale? En cuanto esté arreglado básicamente o en cuanto Bungie nos diga algo. Por cierto os recomiendo echarle un vistazo a la lista del lore que ya no sé cuántos vídeos debería tener, debería tener un millón de vídeos, casi un millón. Tiene a 296 a punto de llegar a los 300 y todos de lore, ¿vale? Entre otro montón de listas. Así que échalos un vistazo, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. En Destiny no porque está chungo, ya os avisaré cuando podamos entrar, pero sí. Vete a ver otros vídeos. Adiós. 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 Adiós.